¿Quieres ser maestro de Educación Física? En la Universidad de Matovala te ofrezamos la licenciatura en Educación Física. Podrás concluirle en cuatro años con un plan de estudios igual al que maneja la escuela normal. Al egresar puedes presentar examen de oposición en el concurso del Sistema Educativo Nacional para el otorgamiento de plazas docentes según el proceso de registro y de acuerdo a lo establecido por la Alianza para la Calidad de la Educación. Obtendrán la certificación de Cambridge English. ¡Sé más! Visítanos en nuestras instalaciones en Coctemoc 201 Centro o en nuestra página www.unidemateguala.edo.mx así como Facebook y Twitter.